Hola que tal chicos como están y sean bienvenidos a un nuevo videito de Sigma Battle Royale Noticias y todas las novedades de Sigma Battle Royale gente Y es que chicos en estos momentos estamos accediendo al juego Así es gente por si ustedes gustan noticias de lo que es este maravilloso juego Que dicen que es la copia de Free Fire o lo que es el Free Fire versión Lite En estos momentos chicos lo hemos actualizado Y miren chicos si acaba de salir ahorita mismo esta nueva actualización Recuerden que no nos dejaba ni siquiera acceder a este apartado del banner Donde nosotros nos podemos loguear En este caso chicos por acá tenemos ahorita si nos podemos loguear con Facebook, con Google Incluso en una cuenta de invitado Todavía está en inglés gente Esperemos que para la próxima actualización ya podemos cambiar el idioma Pero bueno que es lo que podemos hacer en este juego chicos Vamos a darle en invitación En este caso vamos a intentar entrar en modo invitado Vamos a ver si nos deja Y miren chicos si nos dejó En este caso vamos a mirar si nos deja entrar al juego aún muchachos Porque bueno todavía esto le falta más actualización chicos Recuerden que ya esto va a estar llegando próximamente Lo más seguro gente que a finales del mes de febrero o a principios del mes de febrero Posiblemente gente este juego ya esté pues en funcionamiento Vamos a darle click a ver si nos deja Nos dice que no hay conexión Bueno gente no nos deja acceder obviamente al juego todavía Pero gente ya tenemos hoy una nueva actualización Así que gente el juego ya está próximamente en llegar Para que ustedes lo vean chicos El juego ya está básicamente Ya podemos loguearnos gente Así que pues bueno Ustedes si ya intentaron entrar al juego chicos Déjenmelo en los comentarios muchachos Porque si gente ya hay algunas personas que ya han podido entrar al juego muchachos Acá les voy a estar dejando un ejemplo En este caso al menos en la región de Indonesia Deja entrar al juego muchachos Así es En este caso muchachos en la región de Indonesia Deja entrar al juego Pero no por mucho tiempo chicos No por mucho tiempo deja entrar al juego Así que es lo más recomendable chicos Lo más recomendable es que mejor se esperen Al que el juego esté totalmente funcionando Así es chicos Obviamente acá les voy a estar dejando Este pequeño clipsito Que me acabo de hacer muchachos Así rápidamente Aunque el juego presenta todavía sus bugs chicos O sea el juego todavía no está al 100% Esperemos que Sigma Battle Royale De el aviso oficial Cuando el juego ya esté en función muchachos Obviamente recuerden chicos Que apenas está en su fase pre-beta chicos Ya está básicamente A nada de salir este juego En modo global muchachos Quiero que me dejes tu mega épico like Si para que te traiga el próximo video O si quieres que te ayude A cómo jugar este juego Al menos acá en esta región Que bueno solamente es la única región Al menos que me deja jugarlo Pero les repito No por mucho tiempo chicos Porque el juego te como que te bota Así es gente El juego como que te bota Y bueno recuerden que este juego Ya está próximamente en llegar Es muy apoyado por todos ustedes chicos Que ustedes me dicen Bro trae como que videos de Sigma Battle Royale Gente Vamos a darle piso a uno chicos Y es que si básicamente Es lo mismo de Free Fire gente Pero a diferencia que esto es como que más optimizado Es un Free Fire Más like gente Porque hay mucha gente obviamente Que quiere jugar Free Fire Pero desafortunadamente los FPS La mala optimización de Free Fire No los puede dejar jugar En este caso Vamos a aumentarle un poquito acá Los botones chicos Para que vean ustedes Cómo está el tema de los controles Todavía sigue siendo igual El tema de los controles Vendría siendo casi lo mismo Casi todo el mismo tema De los controles Tanto en Sigma Battle Royale Y Free Fire Así que gente Otra cosa que tienen que saber Es que este juego posiblemente Sea de la empresa de Garena Chicos Así es Posiblemente este juego Lo haya creado Garena Pero con otro nombre chicos Así es Entonces Este juego chicos Ya está a nada de salir Este juego si ya está A nada de salir muchachos De todas maneras Yo por acá les voy a estar dejando Este clipsito Les repito gente Les repito El juego podría estar llegando A finales de este mes de Enero O podría estar llegando A principios de Febrero No hay fecha todavía gente Pero es un estimado Que se espera Al menos de lo que han filtrado Por ahí gente Uy por acá tenemos gente Y pues le damos piso Casi la mayoría de las armas Son las mismas Pero acá tenemos a este personaje Que obviamente ustedes ya lo conocen El mismísimo CR7 Y bueno gente También recuerden Que no todas las armas Que están en Free Fire Están en Sigma Gente Obviamente dentro De los archivos del juego También se encontró Que Sigma va a sacar Su propio mapa O sea van a sacar Otro mapa Pero solamente Para Sigma Gente Así es Solamente para Sigma Entonces chicos Por acá Pues bueno Yo les dejo Este pequeño clip De todas maneras Quiero que me dejes Tu grandioso like Si quieres que te traiga Más noticias De Sigma Battle Royale Así que gente Si has llegado Hasta este punto Pues bueno No olvides dejar Tu mega épico like Y suscríbete A este canal Y bueno chicos Nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!